¡Va a tener ilusional que no se nos excluya y se escuche nuestra voz! ¡Volem futur pascatalax! Una vez, quizás la primera vez que vine a esta ciudad, me trajeron a este lugar. Para mí es un lugar mágico de esta preciosa, antigua, histórica y culta ciudad. Queridos amigos, para mí es un honor volver a Cataluña. Y es un honor porque en los últimos días he estado más en Cataluña que cualquier otro lugar de España, incluido en mi casa. Y en consecuencia me gustaría quedarme aquí durante mucho tiempo y espero y deseo que a partir del próximo lunes tengan muchos más motivos para volver. Pero ocurra lo que ocurra el lunes, para el Partido Popular de España, mientras yo sea presidente, Cataluña será la tierra prioritaria. Os lo puedo asegurar. Y estamos aquí. Es un orgullo, pues, hacer este mitin de cierre de campaña. Y es un orgullo porque percibo más ilusión que nunca. Muchas más ganas que nunca. Muchas más propuestas que nunca. Y eso quiere decirse que desde el primer día que viene hasta ahora han cambiado mucho las cosas y las cosas van mejor. Tenemos un candidato que se lo está ganando pulso a pulso. Está palmo a palmo de terreno, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, palabra por palabra, sin callarse nunca, acreditando que le gustaría a cualquier partido político que se presenta a estas elecciones del 12 de mayo, le gustaría a cualquiera de ellos tener el candidato de la altura, de la cultura, de la valentía y de la determinación que tiene Alejandro Fernández. Le gustaría a cualquiera. Alejandro no está en venta, no lo va a poder fichar ningún equipo y, en consecuencia, es un jugador de la cantera. Yo creo que siempre creo en la cantera. No creo en los grandes fichajes. Creo en la cantera de un partido que se ha crecido en la adversidad, de un partido que ha nacido con la constitución del 78, de un partido fundado por un gallego que al principio eran él y cuatro más, y de un partido que hoy es el primer partido de España. Por eso siempre vale la pena resistir, convencer y después vencer. Este es un partido unido, es un partido abierto, es un partido que lo hemos ensanchado, es un partido que gobierna en 14 comunidades autónomas, el PSOE en cuatro. Es un partido que se presenta en todos los pueblos de España, es un partido, el primer partido de Europa y es, en consecuencia, el partido de la prosperidad. Amigos, siempre que hemos gobernado en España las cosas han ido mejor, el empleo ha subido, las cuentas públicas se han equilibrado, los impuestos han bajado, las libertades se han ampliado. Nunca hemos causado un problema en nuestro país. Siempre que hemos salido del poder, todos los indicadores económicos y sociales eran mejor que cuando llegamos. Por tanto, no estamos aquí para causar ningún problema a nadie, sino para solventar los problemas que causan los demás. Y hay mucha tarea en Cataluña, hay mucha tarea por hacer, mucho trabajo por hacer. Esta última década ha sido probablemente la peor década que ha vivido Cataluña en los últimos 50 años. Tenemos, pues, mucho trabajo. Os puedo asegurar que no estamos aquí con un esfuerzo de todo el partido a nivel nacional, con muchos compañeros, presidentes de comunidades autónomas que han sido invitados en esta campaña. No estamos aquí para conseguir multiplicar por tres, por cuatro, por cinco los diputados. No. Estamos aquí para algo mucho más importante. Esto no va de conseguir un mejor resultado que lo tendremos. Esto no va de conseguir un gran resultado que lo conseguiremos. Esto va de acreditar que el centro derecha catalán se llama Partido Popular de Cataluña. Queda poco para la campaña, pero esta semana se ha quedado claro que este partido es más necesario que nunca en Cataluña. Parece que Cataluña está condenada a elegir la manera de separarse de España. Y yo digo que no. Parece que Cataluña está obligada a elegir la manera de dividir a los catalanes. Y yo digo que no. Parece que Cataluña está obligada a elegir las distintas formas de mentirle a los catalanes. Y yo digo que no. Y parece que Cataluña está obligada a elegir entre uno u otro egocentrista. Y yo digo que no. Por tanto, queridos amigos, parece que los catalanes están obligados a escoger entre la Constitución y el Estatut. Y yo digo que no. Parece que a los catalanes les obligan y les tachan si no hablan la lengua que quieren algunos. Sin olvidándose que en Cataluña hay dos lenguas igual que en mi tierra, en Galicia. Y yo digo que no. Porque tanto el gallego, el catalán y el castellano son lenguas todas españolas. Y yo digo que no. Mirad, parece que los catalanes están obligados a elegir en las distintas formas de profundizar en los problemas de Cataluña. ¿Sabéis por qué? Porque siempre han venido gobernando los mismos. ¿O es que acaso el PSC, Junts, en sus distintas marcas y Esquerra Republicana no han gobernado siempre en Cataluña? ¿Es que acaso estos señores están libres de todo mal y la culpa es de los que no gobiernan? ¿Es que acaso por primera vez en la democracia del mundo los datos de un territorio, de una comunidad autónoma, todo aquello que no se ha hecho bien es por culpa de los que no están en el gobierno? ¿Es que acaso esta comunidad autónoma ha tenido un conjunto de gobiernos, todos ellos irresponsables? Que a pesar de tener los gobiernos de los ayuntamientos, de las diputaciones y de la Generalitat, no son culpables de nada. Amigos, el Partido Popular nos hemos revelado contra esta idea de que Cataluña está condenada al declive económico, al declive institucional o al declive social. Nos hemos revelado contra el narcisismo de algunos líderes políticos que se creen los amos de Cataluña o los amos de España. Nos hemos revelado contra la idea de que Cataluña tenga que elegir entre Junts, Esquerra o el PSC. ¿Es que acaso no son lo mismo con distintas marcas? ¿Es que acaso el PSC no gobierna más ayuntamientos en Cataluña con Junts o con Esquerra de los que gobiernan Junts y Esquerra conjuntamente? ¿Es que acaso unos no son los autores del procés y otros son los que han reavivado y resucitado al procés? ¿Es que acaso Sánchez no necesita el procés para seguir siendo presidente del gobierno de España y los separatistas no necesitan el procés para seguir mangoneando Cataluña? Cataluña no puede resignarse entre elegir a los separatistas o a los socialistas que se han empeñado en ser lo mismo. Comparte un modelo. El modelo de los impuestos más altos de la historia de todas las comunidades autónomas, lo decía Pérez. El modelo de la deuda, ¿por qué Cataluña debe más dinero que nadie? Si es una de las comunidades más prósperas de España. El modelo de los desequilibrios y es que cada vez gastan pero no pagan. Y un catalán siempre sabe distinguir entre pagar y dejar a deber. Porque es exactamente lo contrario. Gastar, eso lo se debe hacer hasta el Partido Socialista. Ahora pagar, eso ya no. Y por consiguiente comparten el modelo de la penalización de la inversión. Y es que aquí no se puede invertir. ¿Y por qué no se puede invertir en Cataluña si es uno de los mejores lugares y más rentables económica y socialmente para invertir? ¿Por qué la gente se va cuando lo que tenía que hacer es volver muchos más? Comparten las políticas del declive que ha llevado a Cataluña a perder el liderazgo en la riqueza de España, a perder 9.000 empresas, a perder competitividad en su economía, a perder inversión extranjera. Y ahora comparten las políticas sociales que nos sitúan en Cataluña al final de la tabla de clasificación. ¿Cómo es posible que una tierra rica, que una tierra que tenía un modelo educativo, que se admiraba en el resto de comunidades autónomas, ahora resulta que es una de las primeras en fracaso escolar? ¿Qué futuro puede tener Cataluña cuando los chavales que van a ser los líderes de Cataluña sacan peores notas y abandonan los estudios más que la media del resto de los españoles? ¿Cómo es posible que el CERVEI y el Instituto Catalán de la Salud tenga uno de los datos peores en listas de espera para consultas, para cirugía o para pruebas diagnósticas? ¿Cómo es posible que Barcelona sea una de las ciudades con mayor índice de criminalidad de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que Cataluña esté en el ranking y de número uno de las ocupaciones ilegales de las viviendas de la gente de Cataluña? ¿Cómo es posible que haya ocurrido todo esto y que resulta que la culpa la tienen los que no gobiernan y hay que pedirle disculpas a los responsables de ello, que son el PSC, Esquerra Republicana y Junts? Yo entiendo... Entiendo por qué la representante de Illa aquí en Tarragona no le contestó a nuestro candidato, número uno en esta lista, de que no van a pactar con Puigdemont. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque hasta el domingo están diciendo una cosa y el lunes dirán la contraria. Y como ella sabe muy bien que ayer fue miércoles y aunque de algunos días para el domingo, lo mejor es decir que sí. Porque si a mí me preguntan si vamos a pactar con Puigdemont, le diré que no. Amigos, yo comprendo la profunda desazón que sentirán muchos votantes del Partido Socialista de Cataluña cuando ven cómo sus líderes le piden el voto a los constitucionalistas para entregarle el poder a los separatistas. Yo también comprendo la desazón de muchos votantes de Junts que ven que sus políticas de vivienda, que sus políticas de impuestos, sus políticas de infraestructuras, sus políticas energéticas, se las entregan a la extrema izquierda, que es la que aprueba esas políticas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña. Pues yo le digo a todos ellos que tienen a un partido a su disposición. El Partido Popular de Cataluña. Si quieren un voto constitucionalista que no engañe a nadie, que voten al Partido Popular de Cataluña. Si lo que quieren es un partido reformista. Reformar consiste en mejorar aquello que no funciona y en mantener aquello que ha venido funcionando. Somos un partido reformista, un partido centrado en los problemas de la gente y por eso a todos les ofrecemos nuestra hoja de ruta. Si quieren bajar los impuestos y recaudar más y mejorar la financiación de los servicios públicos, le ofrecemos este partido reformista que es el Partido Popular de Cataluña. Y si lo que quieren es un proyecto con principios, con un candidato que no miente con un candidato que no cambia de opinión, con un candidato que dice las cosas como son al pan pan y al vino vino, les ofrecemos nuestro candidato a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández. Claramente. Esto es lo que hemos venido a ofrecer. Mirad. Hemos presentado un programa electoral que no ha recibido una sola crítica. Hemos presentado un programa electoral sólido, con 50 grandes apartados que se podría denominar el manual contra la resignación. Este es nuestro programa electoral. Ambicioso. Pues sí. Con 50 medidas para decirle a los políticos que basta ya. Basta ya de vivir a costa de la gente. Basta ya de crearle problemas a la gente. Basta ya de enfrentar a las familias, de enfrentar a los compañeros de trabajo y de dividir la sociedad catalana. Oiga, vamos a arreglar los problemas y en el café podemos hablar de lo que usted quiera, pero vamos a arreglar los problemas. ¿Y cómo es posible, insisto, que Cataluña empiece a estar a la cola cuando siempre estuvo en la cabeza? Es un programa reformista porque en Cataluña ser reformista es dedicarse a los problemas de la gente. Porque de momento lleva una década dedicándose a los problemas de los políticos. Y es un programa testado. ¿Sabéis por qué? Porque gobernamos en la mayoría de España, para el 70% de los españoles en comunidades autónomas y este programa del PP de Cataluña lo que hace es asumir el manual de las mejores prácticas políticas de España. Y podrían decir, verá usted, para la educación en Cataluña nos interesa equipararnos a la comunidad autónoma con los mejores datos de PISA, que es la comunidad de Castilla y León. Para la política impositiva, para la política de impuestos, no vamos a andar diciendo que los de Madrid no. Vamos a rebajar los impuestos como en Madrid para incrementar la inversión como en el Madrid. Eso es lo que hemos de hacer y no estar todo el día pensando que la culpa siempre a los demás. Y si lo que queremos es hablar de conciliación, hagamos como hemos hecho en Galicia y pongamos las escuelas infantiles gratis para todos los niños de 0 a 3 de toda Cataluña. Entonces, hablaremos de políticas progresistas de verdad. Hemos presentado un programa que reúne lo mejor de la gestión. Y por tanto, lo que venimos a decir aquí, lo hemos hecho allá. Lo hemos hecho allá, no venimos aquí a decir, no, no, es que nosotros hemos visto el programa de Quebec, el programa de Canadá, el programa de Escocia. Oiga, a ver usted, mire, es una pena que usted no repare en lo que están haciendo los demás que le están superando y usted se está quedando atrás. Cataluña debe volver a ser una tierra segura, una tierra acogedora y para todo. Y por tanto, esto de ir de primeros en el porcentaje de criminalidad, no. Ir de primeros en las ocupaciones de viviendas, no. Ir de primeros en delincuencia reincidente, no. Una tierra segura, una tierra acogedora, sí. Cataluña debe volver a mirar por los problemas de frente. Y es que los problemas no se resuelven con disquisiciones ni con bucles melancólicos de lo que somos. Somos catalanes desde el principio. Vamos a seguir siendo catalanes durante los siguientes siglos. Nadie va a imposibilitar que un catalán sea catalán de la misma forma que nadie ha imposibilitado ni imposibilitará que un catalán sea también español. Eso no es posible. No es posible romper lo que lleva unido durante siglos. Mirad, Cataluña va a dejar de ser de los del procés para ser de todos. Y ya está bien de vivir del procés, hombre. Vamos a currar un poco, ¿no? Vamos a intentar solucionar los problemas. Vamos a intentar subir la renta. Ahora, ¿cómo es posible que de cada cuatro catalanes uno viva en umbral de pobreza? ¿Cómo es posible tener una pobreza infantil por encima de la media como ocurre en Cataluña? ¿Cómo es posible que el 80% de los jóvenes catalanes dicen cuando se les pregunta que están dispuestos a salir de Cataluña para conseguir un puesto de trabajo? Por tanto, España como Cataluña y dentro de ella os puedo asegurar que los políticos no están a la altura de Cataluña. Ustedes han tenido muy mala suerte en los últimos años con sus políticos. Sin ninguna duda. Y yo creo honradamente que si lo que quieren es mantener los políticos que tienen deben de votar lo mismo. Pero si lo que quieren es cambiar los políticos que tienen deben de votar distinto. Y por eso le pedimos el voto a la mayoría de los catalanes. No volváis a repetir lo que no funciona. Empecemos una nueva época. Un nuevo periodo. Mirad, Cataluña es mucho más que un independentismo que si le quitas el proceso queda desnudo de ideas y de propuestas. Cataluña es mucho más que un socialismo que si le quitas el independentismo pierde el gobierno de España. Cataluña es más que los intereses personales de un político que tuvo que fugarse de Cataluña porque no dio la cara delante de la justicia y de otro político que no quiere irse del gobierno de España a pesar de haber perdido las elecciones. Es mucho más que todo esto. La buena noticia es que podemos cambiarlo el domingo. Sois vosotros los que podéis cambiar las cosas. Esto es lo bueno de la democracia. Lo bueno de la democracia es que el señor Sánchez no puede votar aquí. Vota en Madrid, no os preocupéis. Yo también voto en Madrid aunque siempre he votado en Galicia. Pues bien, lo bueno de la democracia es que los catalanes van a decidir el gobierno de la Generalitat. Y sois vosotros los que podéis sacar a Cataluña de este bucle de la decadencia en la que se ha instalado. Sois vosotros los que podéis acabar con los mismos de siempre para hacer lo que hacen siempre. Sois vosotros los que podéis empezar a revertir este declive económico, social e institucional en el que ha vivido Cataluña durante más de una década. Siempre vale la pena votar. Este voto después no se puede cambiar. Lo que pase el domingo lo vamos a tener para los próximos cuatro años. Bueno, es mucho decir. Porque viendo el número de elecciones que hay en Cataluña la acredita la inestabilidad, la irresponsabilidad y la frivolidad máxima de sus dirigentes. Las legislaturas son para durar. Son para presentar las cuentas y que te las aprueben. Y si no te vas. Aquí no se va nadie. Los presupuestos grandes del Estado ya no es que no los hayan aprobado. Es que ni siquiera los han presentado. España está en 50 en el año 2024 y ahora lo que ocurra en el año 2025 dependerá de lo que quieran hacer los separatistas en el resto de España. Esto es muy curioso. Imaginaos que aquí se presenta un partido para tachar la autonomía catalana. Y resulta que son la llave en el Parlamento de Cataluña. Sería muy sorprendente. Pues aquellos partidos que no creen en la unidad de España aquellos partidos que se quieren ir de España son los que mandan en el gobierno socialista a desgrante. ¿Verdad que eso es justamente el mundo al revés? Pido el voto para todos los que creen que la política catalana solo tiene que servir para una cosa para servir a los catalanes. Nada más y nada menos. En Galicia siempre elegíamos el presidente de la chuta a Galicia porque sabíamos que no tenía otro compromiso que con los gallegos y porque le elegíamos para que gobernase Galicia por encima de cualquier circunstancia. Pues aquí no. El gobierno de la Generalitat no se va a decidir en Cataluña. No se va a decidir en el Parlamento de Cataluña. El gobierno de la Generalitat se va a decidir en Madrid, en el Congreso de los Diputados porque decidirán entre Sánchez y los separatistas lo que le conviene a Sánchez y lo que le conviene a los separatistas. Y eso no puede ser. Es una falta de respeto a los catalanes y al Parlamento de Cataluña. Mirad, quiero deciros para finalizar que el Partido Popular de Cataluña es la casa de todos los catalanes, de todas las catalanas cansados de los malos políticos y huérfanos de los buenos políticos. Siempre vale la pena creer en la buena política porque la ha habido y la habrá en el futuro. Siempre vale la pena apostar por alguien inconformista. Si Alejandro tuviese muchas ansias de poder podía hablar con ella e ir de vicepresidente. Ahora bien, si Alejandro quiere que los independentistas le aplaudan por la calle puede convertirse en un separatista y elegir entre Junts y Esquerra. Pero como Alejandro tiene palabra y ha dado su palabra y ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución y el estatut de Cataluña está en el Partido Constitucionalista y Autonomista de Cataluña que es el Partido Popular de Cataluña. Mucha fuerza, mucho ánimo a votar el domingo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Se nos excluya y se escuche nuestra voz por el futuro Pascal.